La Municipalidad de Palmares lanzó en diciembre de 2015 la plataforma digital Por Mi Barrio, mediante la cual los vecinos del cantón pueden reportar problemas, averías o daños que se presenten en los distritos. El proyecto se desarrolla mediante un convenio con la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta, ACCESA, Organización Desarrolladora del Software. Esta nueva plataforma permite a las personas reportar y ubicar problemáticas viales de basura, de lotes encharralados, de comercios no patentados, entre otros, en un mapa. Se pretende que luego del reporte, la Municipalidad responderá sobre el avance y la solución del mismo. Nosotros sentimos que la gente todavía no está muy familiarizada con la plataforma, tal vez no se han interesado en ingresar, en interactuar con ella, y es precisamente porque los palmareños están acostumbrados a utilizar otros canales para poner reportes o quejas sobre diferentes situaciones que viven en sus distritos. El principal canal que hemos identificado hasta hoy es Facebook. La gente se queja, se manifiesta, se comunica muchísimo con la Municipalidad por Facebook y creemos más bien que queremos instaurar un poco más esta plataforma para que la gente la vea como el canal principal de la Municipalidad para hacer reportes, para reportar problemáticas que se presentan en los distritos y nosotros poder darles la solución y que ellos vean el estatus y el seguimiento que le damos nosotros como funcionarios a cada uno de esos reportes. El software se puede utilizar desde una computadora o teléfono celular con conexión a Internet con solo ingresar a www.pormibarrio.cr Además, al ingresar a dicho sitio web, las personas verán todas las incidencias registradas por otros vecinos, así como los reportes que la Municipalidad ha solucionado o aún están pendientes. Las personas lo que tienen que hacer es realmente muy simple utilizar la plataforma. Lo único que tienen que hacer es ingresar a www.pormibarrio.cr Ahí les va a dar una opción que dice elija su municipalidad. Nosotros somos la primera municipalidad del país en ofrecer la plataforma, entonces somos la única que está ahí. Nos escogen como palmares, se registran con nombres, datos personales, etc. Y ya con esto se van a encontrar un mapa de palmares. Lo que tienen que hacer es ubicar el problema en el mapa. Tenemos puntos identificados de escuelas, de colegios, de plazas, de deportes, de salones comunales, para que la gente se logre ubicar un poquito más. Y lo que hay son rutas, son vías. Entonces las personas ahí se pueden mover con el mapa, ubicar el lugar. Pueden además subir fotografías. Al darle clic al lugar ya le aparecen otras opciones, una barrita con otras opciones, para que la persona describa el problema, nos diga qué es. Hay una serie de clasificados para que la persona escoja. Y ya con esto nos describa a nosotros cuál es ese problema, lo envía y directamente le llega al funcionario que le corresponde atender esa situación. Los ciudadanos podrán subir comentarios, fotografías y recibir actualizaciones sobre el estatus de las situaciones reportadas. Algunos casos denunciados corresponden a problemas de contaminación en quebradas o lanzamiento de basura en Lotes Valdíos. Además, se ha denunciado establecimientos que funcionan de manera irregular. Por mi barrio, plataforma que es impulsada por Accesa gracias a una alianza con la organización Data Uruguay y con el apoyo de Avina e Ivos.